Vianey Chavos 2018, mi espacio, mi expresión. Este 2018 refleja tu personalidad dándole un toque original con bloques de colores muy vivos a tu espacio para hacerlo tan único como lo eres tú. Es la forma perfecta de experimentar con el color y llenar así de alegría tu habitación. Atrévete a usar esta tendencia de color blocking con nuestros productos. Nom Noms, Nom Noms, Nom Noms, Nom Noms. Llena de sabor y dulzura tu habitación con los personajes de Nom Noms, la licencia hecha de una taza de ternura y una cucharada de sorpresas. Y Shopkins, productos de supermercado que cobran vida y comparten sus aventuras. Además de su edredón y cobertor, traemos para ti almohada decorativa y cojines de tus personajes favoritos. Una de las licencias más legendarias de la historia del cine, Jurassic World, llenará de emocionantes hazañas tu habitación con nuestro nuevo edredón. Y para ellos que viven en el estado Play, se renueva el edredón de PlayStation PS4. Transpórtate al mundo de tus videojuegos favoritos y complementalo con el cojín y almohada que tenemos a la venta, PS4 y PS4 Plus. Nuestros diseños más tiernos del catálogo, Panda y Magic, sugiere a tu clienta el tapete menta y el adorno nube para complementar su habitación. Edredón Tailandia, tendencia bohemia que expresará tu estilo libre y soñador. Combínalo con los detalles metálicos y la suavidad del tapete y cojín silver. Vive la tendencia de cactus con nuestro edredón Cute, con un bordado trendy que llenará de estilo tu espacio. Nuestro edredón Shine, único por su especialidad metálica dorada y su estampado de plumas, reflejará tu personalidad moderna. Sugiere el cojín Cooper, que también cuenta con su especialidad metálica y la repisa triangular. Aventura y Extremo, juegos de edredón ligeros con capitonado y precio especial. Pregunta en el centro de negocios por estos diseños. Video Game, perfecto para los pequeños por sus colores llamativos. Combínalo con la frazada polar Video Game del catálogo de Biasi. Dale un estilo urbano a tu habitación con el edredón Oxford. Sugiere el cobertor ligero del mismo diseño y la repisa hexágono para complementar tu espacio. Si buscas un edredón más ligero, tenemos para ti Love, Olimpia y aviones. Y nuestros diseños Novo, en colores lisos rojo, coral, plumbago y lila. Con dos vistas, perfecto para complementar con accesorios como cuadro y cojín Amor, el cual incluye un llavero que podrás llevar a cualquier lugar. Además, estos diseños lisos los podrás adquirir a un precio más económico en los paquetes especiales que encontrarás en el catálogo. Conoce nuestros diseños en colchas y recuerda que son doble vista, ofreciéndote dos looks diferentes para tu habitación. No olvides combinarlas con nuestras fundas Basic y las nuevas fundas Novo con Capitonado Especial. Descubre los nuevos diseños de cobertor ligero, ideal para todas las temporadas del año. Los colores vibrantes se atraen y se complementan a la perfección. Te traemos lo más chic para decorar tu habitación. Funda Shine Gold y Shine Pink de lentejuelas que cambian de color al pasar tu mano. Así como la funda Heart y el cojín Love con detalles de bordados de lentejuela que darán brillo a tu habitación sin preocuparte porque se desprendan. Es hora de sacar tus complementos de color y crear tus propias aventuras con las casitas. Bakery Shop, Tipeee Indiana, casita de cama o la la y portería, la cual también podrás usar de cabecera dándote horas de diversión. En Vianey seguimos ofreciéndote herramientas digitales para facilitar tus ventas. Apóyate de las redes sociales y pregunta en tu centro de negocio por estas herramientas, que te ayudarán a ser un asesor en decoración independiente a la vanguardia. Incrementa tus ventas este año con el nuevo catálogo Vianey Chavos. Productos hechos con amor para ti y toda tu familia. Dale un giro no solo a tu espacio, sino a tu vida y hazla más colorida usando tus tonalidades favoritas. Vianey Chavos 2018. Mi espacio, mi expresión. Vianey Chavos 2018.